Rumbo al fin del trienio, Helios Hernández Hurtado, subdirector de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal, asegura que hubo importantes avances en las acciones implementadas desde esta dependencia, y al hablar de su gestión al frente, dijo lo siguiente. Satisfecho porque de verdad hemos trabajado con bastante ahínco y esfuerzo, no hemos escatimado en lo que esté en nuestras manos. Hemos dado todo y el equipo, yo agradezco mucho a mi equipo de trabajo, que son varios biólogas y biólogos, y el resto de la parte de la dirección, nos hemos alineado a trabajar, entendimos la lógica, y fue en un inicio apoyo a lo que nos pedía el ingeniero Arturo Dávalos, y ahora el presidente Jorge Quintero. Consideró que Puerto Vallarta no debe verse solamente como municipio para implementar políticas de gobierno en medio ambiente, ya que tiene que ver con los municipios aledaños. No obstante, dio a conocer una de las acciones que se implementaron al respecto. Ya estaba, pero hoy quedó más consolidado el vínculo que se tiene con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, de la Sierra Occidente y Costa, que es la GISOC. Logramos que Puerto Vallarta ya fuera a tomar el papel que debe de tomar en esa junta, porque estaba como muy aislado, y en estos tres años insertamos ser partícipes activos en la junta, tomar decisiones a nivel regional. Finalmente, Helios Hurtado sugirió a las próximas autoridades municipales elevar esta dependencia a rango de dirección para tener más facultades y poder desempeñar mejor sus objetivos. Desde luego, tiene que ser una dirección, tiene que ser una dirección, la dirección de medio ambiente o ecología, o como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta, la ciudad, las 4.000 hectáreas están insertas, las 4.000 hectáreas de ciudad están insertas en cerca de 1.200.000, que es todo el municipio, que es pura naturaleza. O sea, la mayoría es área natural y un poco que es agrícola, pero la mayoría es área natural. Entonces, tiene que ser una dirección. Debemos de quitarnos ya, no sé, ese tapujo ambiental y que esto sea una dirección. Por lo pronto, preparan ya los trabajos de entrega-recepción. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.